Yo, 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 mi gente soy yo Rector y bueno seguimos aquí en Flint Country exactamente en la última misión de estas putas misiones del camionero Estamos ya en la última misión y bueno que quiero decir, que quiero decir exactamente Quiero decir que los amamos mucho y que bueno gracias por llegar a la misión número 8 Y ahí vemos el camión que aparece de la nada supuestamente pasó tiempo Y bueno la mercancía es altamente legal y bueno debe entregarse en un depósito Y el dinero es 10.000 pero hay un pequeño problema que aquí la persecución es mortal Y como pueden ver aparecen las 4 estrellas, 4 fucking estrellas ¿Qué vas a hacer con 4 fucking estrellas? ¿Me tratas por donde más te entra? No sé qué mierda hacer, pero bueno la persecución es mortal aquí Aquí como ven la primera víctima mía es el policía y bueno exactamente esta es la misión final del camionero Y bueno supuestamente dicen que es la misión final o sea lo que se requiere para poder pasar Pero las misiones son exactamente infinitas o sea nunca se van a acabar Por más que ustedes hagan nunca se van a acabar o sea Por más que se esfuercen en hacerlas nunca Inclusive puedes llegar al nivel 100 y nunca se te van a acabar hasta que pierdas Entonces ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? La policía te va a perseguir, te va a querer derribar, te va a querer desganchar O sea te quieren joder la fucking vida y bueno Te hartan, te molestan, te fastidian y no sabes qué hacer Entonces yo pienso que la mejor manera es Como te quieren fastidiar Fastidiarlos a ellos Entonces Ese es un buen punto o una buena idea Y bueno Hay que darlo todo por exactamente esos 10k 10k de billete, dinero Entonces es eso Voy lo más rápido posible Y lo que me fastidia son estas tanquetas SWAT 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 Bro SWAT Que diablos un arco iris hermoso Dios Que buen día para poder pasar la misión Que sexy el arco iris multicolor Me encanta, me fascina Y bueno Las tanquetas SWAT me fastidian ¿Por qué? Porque exactamente son las que más rápido te pueden desenganchar O sea La parte de atrás El contenedor te lo desenganchan Y puedes fracasar la misión Y bueno Como pueden ver He acelerado un poco el proceso Y hay algo que me llama la atención Que ya estoy cerca Y bueno Exactamente Ya vi el punto Y me moví un poco rápido Y adelanté un poco el video Porque sencillamente Vi el punto Donde es que tengo que llegar Porque a veces me perdía Y bueno A veces me metía por la Calle incorrecta O por el sentido contrario Y bueno Y es eso Que hay que tener mucho cuidado Y bueno Ya la policía menos me está fastidiando Y bueno Y aquí pasó lo que tenía que pasar Me vine en la carretera incorrecta Y ahí tuve un pequeño percance Que casi me hace fracasar la misión Pero no lo hice Oh dios santo No Y ven Ven lo que le digo Que las tanquetas SWAT Son las que más rápido Te pueden derivar Mira como anda el contenedor Dios Anda totalmente A la deriva y todo lo demás Pero ya voy a llegar Así que voy a darles en la cara Pero tengo que darme un vueltón Y bueno Y bueno Aparecen las tanquetas SWAT Y yo casi tome virus Y bueno Y gracias a una que me golpeó Pude mejorar Y bueno Ahí ya llegué Creo yo que ya llegué Y llegué Y llegué Y llegué Y el fin Depósito de carga Bueno Esta es la última misión Y automáticamente Es la misión número Final Y bueno Las misión han sido completadas Y bueno Automáticamente se va a generar Un Una renta de 2000 dólares Y bueno Hay que exactamente Cobrarla regularmente Y acercarse No olviden suscribirse Y comentar Y hasta la próxima En las misiones finales Extras Del fucking videojuego Bye bye Chau